...su traslado al nuevo centro de abastecimiento. Por otra parte, los ambulantes rechazan la propuesta de la Alcaldía de irse a mercados distritales. Tal como estaba planificado, hoy comerciantes que estaban aún con sus casetas en plena rotonda del Plan 3000 iniciaron el levantamiento de las mismas para ir a ocupar los nuevos puestos en el mercado de la Avenida San Aurelio. Se ha detallado varios puntos. Mañana justamente tenemos un ampliado general abierto donde van a estar las autoridades municipales y los comerciantes que son parte de este proyecto donde se va a fijar la fecha final de traslado del mercado a la rotonda de este mercado. Así que estamos trabajando en eso, estamos haciendo la limpieza, estamos trabajando 200 por hora para acondicionar y es bueno trasladarnos en este mercado. Creo que el día final ya llegó, así que estamos ahí. Aquí se van a trasladar 2.444 comerciantes divididos entre 19 acciones. Nosotros nos estamos de ida ahora mismo haciendo nuestro traslado a nuestro mercado que nosotros tenemos nuestros puestos aquí en el proyecto y en el nuevo mercado que ya nos ha dado el visto bueno para hacer nuestro traslado. Entonces nosotros estamos cooperando con el municipio. Entre tanto, los ambulantes anuncian medidas de presión, rechazan los mercados que han sido asignados por la alcaldía. Ahora a nosotros se nos quiere desmembrar, señorita. Eso nosotros la base no vamos a permitir. Nuestros dirigentes ayer fueron a hablar con la arquitecta, con la presidenta del consejo, pero se nos quiere meter a los mercados del barrio, donde no vamos a poder trabajar nosotros. Entonces nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros queremos que se nos lleve a todita, desde la curva hasta aquí, la rotonda, todos los que no estamos en el proyecto. Esa es nuestra propuesta. Después nosotros tomaremos medidas. Por su parte, el vocero de comunicación, Jorge Landívar, informó que se está realizando un censo a los gremiales ambulantes. ¿Cuántos son? Ustedes nos han mostrado listas que son 2.400. Nosotros creemos que no son tantos. Y creemos que muchos han venido de otros mercados para aprovechar este ordenamiento, tratando de confundirnos o mintiéndonos. Resulta de que el que alquilaba un puesto de venta, resulta que ya no vende más, pero quiere también un puesto seguramente para especular más allá. Todo eso estamos tratando de depurar. Desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana se ha estado censando. Y hoy día en la mañana han estado trabajando igual. Hoy observamos que se realizaban ya trabajos de colocación de luminarias en el nuevo mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!